¡Queremos salir campeones de este año! ¡Suscríbete a los pueblos y calentados! ¡Hace mucho tiempo que la vuelta no quiero dar! ¡Ven a los hoy no me puedes matar! ¡Vamos de vos! ¡Vamos de vos! ¡Vamos de vos! ¡Vamos de vos! ¡Queremos salir campeones de este año! ¡Suscríbete a los pueblos y calentados! ¡Hace mucho tiempo que la vuelta no quiero dar! ¡Ven a los hoy no me puedes matar! ¡Vamos de vos! ¡Vamos de vos! ¡Vamos de vos! ¡Vamos de vos! ¡Queremos salir campeones de este año!